La cancelación de videojuegos es algo tristemente habitual en la industria. Hoy vamos a hablar de uno de los casos más sonados, Sadness, un título originalmente destinado para Nintendo Wii y con el que nos prometieron de todo, aunque nunca llegamos a ver nada antes de que finalmente fuese cancelado en 2010. El título estaba siendo desarrollado por Nibris y su propuesta buscaba sumergirnos en una peculiar aventura de terror psicológico, algo que predominaría sobre la violencia explícita y los sustos típicos del género. Para conseguir esto, pretendían jugar con conceptos y enfermedades como la narcolepsia o la esquizofrenia paranoide, de modo que nunca tuviésemos claro lo que era real y lo que no. Además, haría gala de un apartado visual en blanco y negro y a nivel jugable prometía hacer uso de las capacidades del Wiimote y el Nunchuk, creando así una nueva forma de jugar mucho más inmersiva. De hecho, esta fue la mayor promesa que hizo el estudio, ofrecer el survival horror más inmersivo jamás creado, por lo que prescindirían de la interfaz e incluso podríamos utilizar cualquier objeto que viésemos. La historia, ambientada en la Ucrania de antes de la Primera Guerra Mundial, nos llevaría a seguir los pasos del aristócrata María Lanyal, quien se vería inmersa en una pesadilla repleta de seres sacados de la mitología eslava, quedando su destino en nuestras manos, ya que dependiendo de nuestras decisiones alcanzaríamos uno u otro final. A pesar de todas estas promesas, cuando se anunció en 2006, el tiempo pasaba y lo único que se llegó a mostrar fue un tráiler con actores reales y algunos artes conceptuales, por lo que en pleno 2007, el supuesto año de su lanzamiento, seguíamos sin ver nada de gameplay. Las explicaciones que dieron desde Nibris fueron que Frontline Studios, que estaba colaborando con ellos, había abandonado el proyecto por diferencias artísticas, lo que acabó desembocando en un retraso hasta 2009, por lo tanto la cosa iba de mal en peor, ya que aunque el estudio prometía fechas para trailers y la presencia del juego en algunas ferias, nada de esto se llegó a materializar, lo que levantó multitud de críticas contra Nibris, acusando a la compañía de estar vendiendo humo. En 2009, uno de los antiguos empleados de Nibris, Adán Artur Antolovsky, desveló que los retrasos se debían a que dentro del propio estudio no eran capaces de ponerse de acuerdo con la dirección que tenía que seguir el título, lo que frenaba enormemente su desarrollo. No en vano comentó que el único avance que hicieron en todo el primer año de trabajo fue escribir el guión. Como podréis suponer, el título tampoco estuvo listo en 2009 y el silencio sobre su desarrollo se mantuvo hasta que uno de sus compositores, Arkadius Reykowski, confirmó al Mundo en 2010 que el proyecto había sido finalmente cancelado, por lo que tras cuatro años no habíamos visto nada más allá de algunos artes conceptuales, el logo y el mencionado tráiler con actores reales. Ante esta perspectiva, no resulta de extrañar que para muchos este videojuego fuese únicamente Vaporware. La historia se enrevesó un poco más en 2014, cuando Hullbridge Studios anunció que querían revivir el proyecto y sacarlo adelante como un juego exclusivo de Nintendo Wii U, aunque no tenían los derechos, por lo que sería un sucesor espiritual. Sin embargo, empezar desde cero hizo que cambiaran muchas cosas, hasta el punto de convertir este survival horror en tres dimensiones, en un juego de rol de terror, en dos dimensiones, inspirado en Viernes 13 de NES y con una historia completamente diferente. A día de hoy, el estudio sigue afirmando que su lanzamiento será pronto y llegará a Nintendo Wii U, 3DS y Switch bajo el nombre de Sadness and Solitude. Sin embargo, todavía no hemos visto nada, por lo que parece que estamos ante otro caso de Vaporware. ¡Gracias! ¡Gracias!